¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Pues bueno señores, ya vamos rumbo a Guerrero. Hoy vamos a tener la oportunidad de estar con, ¿qué digo señores? Una leyenda. Lo que le sigue, con un señorón que hizo por el Jalipeo muchas cosas, que tuvo unos ejemplares impresionantes, que le montaron las mejores palomillas de la República, que tiraron los mejores jinetes de la República, también los jinetes le quedaron a sus toros. Pero bueno señores, estamos hablando nada más y nada menos que de el señor Marcelino Vicario. Así que señores, acompáñenme porque no sé qué vaya a pasar, no sé qué me vaya a encontrar y no sé qué tanto chisme nos vaya a decir. Así que señores, acompáñenme porque este video se va a poner lo que le sigue de chulo a través de RebeldeTV. No se les olvide suscribirse, activar la campanita y pues a disfrutar de este video. Nos fuimos para el rancho con el señor Marcelino Vicario y también pendientes de él hablando al chile. Así que señores, vámonos, 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 vámonos. Rancho Aguacerca. Rancho Aguacerca. El día de Huizuco. Y ahora la salida, ¿para dónde es pa? Sigo así, ¿no? Para abajo. ¿Para abajo? Sí, güey. ¿Seguro? Sí, güey. ¿Es fácil? Ah, me dolió mi culo. ¿Seguro? Ya me recibió este, desgraciado Manda saludos a todos los de Rebelde TV No manches, ¿a dónde venimos a dar? No, si te digo que todo Todo conoces Oliver, todo conoces y lo que no lo inventas O te pierdo O me pierdo el GPS dirías tú Es el Rancho Agua Cerca No? Y ahora para donde le doy? Este es el pointer de la... De la panzona Dale sal de esa parte Si, si sale Ya sabes que ya no oculto nada No censura Que ya esta dieta dijo Pero bueno Chale, pues aquí voy a entrevistar a toda la familia ¿Cómo está el rollo? Llegamos ¿Cómo es VIP? Este, Federico Este, aquí donde este, Armando Campo Nataniel Villalobos Nataniel Villalobos El Viloso El de... Todos esos Apanguito ¿No? El San José ¿No? El de Apanguito ¿Ese fue después? El de Salazar El de Apanguito Ajá Tu cuando fue la primera jugada que tuve? El Ocito Como en el noventa En el noventa Es de la edad del hermano del licenciado Vicario de Martín Pero yo creo que empezó un chavo compadre ¿no? Sí Hermano de mi papá Muy joven Este... Todavía anda ahí jugando Si, sus hijos Yo empecé La primera jugada El veintiocho de octubre de 1978 Me pagaron tres mil pesos Mira, aquí está el programa de Huichuco Allá aparece El Merzalazar A ver si que ganaderías aparece Pergamino ¿eh? Yo creo que tu jugabas por mi No apareció Dice primero Dieciocho Benito Díaz Juntos Reyes Ajá Y el segundo día Ingeder Pedro Román Y Marcelino Vicario Pedro Román Eudomaro 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 Luego El día diez El Filoso Y Benito Díaz Toño El veintiuno Marcelino Vicario El veintidós Alberto Saldaña Alberto Saldaña De Amacuzá De Amacuzá El veintitrés Mayórico Peralta de Cacaguanancha Que el abogado Ese nomás andaba Alberto Román ¿Por qué don Marce? El veinticuatro ¿Hacía mosca? ¿Nomás hacía mosca? El veinticuatro Armando Campo El veintiséis El veintiséis El veintiséis El filoso El veintiséis 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 El veintis Héctor, que me iba a dar tantos y dice, ya saludimos a su hermano. Es más vivo. Pero te digo que hay anécdotas bonitas. Bonitas. A ver, te voy a platicar una que... Para reír o para llorar. Se me salió un toro en Tenancingo. ¿Qué fue lo que me comentaron? Híjale, me gustaba. Ella nomás se acordó. Es en una calle, como de unos 500 metros, rebosos por todos lados, y en medio, hijo de la chingada. Y se sale el pinche toro. Ahí mero empezaba el tianguis. Si hubiera agarrado hacia acá, no pasa nada. Y que agarra para adentro, viejo. Hijo de la chingada. Y que les digo a mi gente, carguen y vámonos a la chingada. Que se quede el toro. Que se pierda el pinche toro. Vámonos, porque me van a meter a la casa. Y te iban a hacer cargo cuántos jinetes. Y dije, que se pierda el pinche toro. Pero no, había unos jinetes de Tecomatlán, me acuerdo. Un jinete de ahí de Tecomatlán. Y me habla por teléfono. Y dice, Marce, le voy a agarrar el toro, pero a mí no me dé nada. A los que me van a decir, sí, cómo no. Y lo agarró, le di mil pesos. Quedaron bien contentos. Pero me lo agarraron. No, si no lo hubiera hecho nada. Y me va a gustar la plaza de todo. Y ningún pinche rebocero protestó. Sí. Ahora, otra la de Acapulco. La de Caleta. Hijo de la chingada. Se sale el pinche toro. ¿En la playa, no? Y va a dar a Caleta, hermano. Caletilla. Era la jugada, Caleta. A la playa. Ahora te voy a decir en un pinche toro, mi tal Lidia. Uh. De chingadera, yo se lo compré a Samuel Pedrero, en Lagos de Moreno. Y como era tan cabrón, lo acerró, le dejó los cuernitos así. Y yo ahí voy con mi riatita. Dije, ni modo, me voy a exponer a que me revuelte. El 16 voy con Pedrero. Me lo saludas al cabrón. Y le manda saludos don Álvaro López. Ayer me habló y me dijo, mañana vas por martes. Y le dijo, saludame. Mi gran amigazo. Este, ahí tienes que, se sale y va a dar a la pinche playa. Y el toro, pues, vio agua, ya, ya, no, ya no más. Aventaba gente a los hijos de la chingada. Y llegan mis caporales. Y el toro, al ver la riata, se regresa y agarra la mera costera. Y le salgo yo, de frente, y aquí ellos venían así. Y este, dije, aquí me vas a revolcar, chulo, pero yo te lazo. Y acá estaba lleno de cargos. Ni pa' dónde. Bueno, este hijo de su pinche madre que brinca un piquito Volkswagen. Y que queda atorado. Aquí así quedó en el Volkswagen, patada y patada, rompió los vidrios y la chingada. Luego que vi eso, digo, ya, chinga tu madre. Me había costado, me había costado cinco mil pesos. Dije, mejor lo pierdo y no pagar ese pinche Volkswagen. ¿Y se fue? No, lo mataron los, los de la marina. ¿Lo mataron el toro? ¿Los acribillaron ahí? ¿Y? Era, era gobernador, este, Ruiz Macié. En el restaurante Astoria. ¿Y el bocho qué pasó, don Marcelo? Espérate, tienes, tienes una historia. Y lo compró, ¿no? Lo compró el bocho. Nunca me dijeron nada. Espérate, te voy a platicar. Entonces, el toro agarra por el pavimento, lo que es el pavimento. Y yo ahí dije, chinga tu madre, yo voy allá a jugar los toros. Iba yo a jugar sábado y domingo. Llevaba yo toros para la Universidad Autónoma de Guerrero. Y el que mero me contrató, había tenido al gobierno de punta, el licenciado, Salgado. Había salido de una huelga de hambre. Este, ese del licenciado, me dice que también se le cuadraban. Hijo de la chingada y que, y que me dice, don Marcelino, porro. Dice, no se preocupe, su toro ya está controlado. Y dije, ay, gracias Dios mío. ¿Cómo va a estar controlado? Ya lo habían matado los... Ya está controlado. No, espérate. Se regresó el toro, se regresó. Y ahí en la, en la catedral, ¿verdad? Agarra para arriba, así, ya cayendo y no cayendo. Y hay un restaurante que se llama Astoria. Allí que se va a meter el hijo de la chingada. No dejó una media, eran mesitas chiquitas, pero no dejó una. Y cuando fui yo, que ya estaba controlado, los pinches gringas sentadas en el toro y tomándose. Ahí hubieran cobrado las fotos. Eso me digo, licenciado. Dice, vete a cobrarle. Llegó viendo las chingadas. De verdad, y yo, este hijo de su pinche madre. Y que le dice, iré, no me pague esto que hizo el toro. Porque no dejó ni una pinche mesa pagada. Yo no sé cómo la gente la tumbó. Estaba hasta la madre, era domingo o sábado, no me acuerdo. Y que dice, este, bueno, pues está bien, dijo el licenciado. No, no, espérate. Me va a pagar a los clientes que se me fueron sin pagar. Sí, los espantó. Híjole. Oye, y luego el conquistador en Yuridia. ¿En, no en...? El tiripitío. El tiripitío. Ay, hermano, cállate. Hasta la fue de fuera yo caminando de mala. Pero, espera, si te platico, hasta termino de platicar esto. Sí, sí. Hijo de la chingada. Y que dice el licenciado, me iban a pagar como 30 mil pesos por cada corrido. Dice, mire, hay como unos 30 heridos en el hospital. Dice, pero, ya arreglé que nomás le vamos a pagar a una señora que le quebró aquí, le pisó aquí, le quebró. Dice, los demás. Dice, una vieja quería cobrar. Dice, que voy y que le pregunto, ¿y a ti qué te hizo? Dice, no, es que yo vi que hay harta gente y yo les pegué y por ir viendo arriba pisé un pozo y se me deslocó mi pata. Dice, vete a la chingada. Era bien grosero. Era calentando. Así es de que, pinche licenciado, el último se aprovechó de mí, no me dio 10 mil pesos. Y los otros 50 ya los metió para la viejita que le quebró la... Y le dije, págueme, conforme que no te metieron al bote. Todavía quería cobrar. Allá en Yuriria, no, en este, en Yuriripitío, se meten así de caballo, y con trabajo, le saqué el toro, préstamelo, mira, va a ser un huichuco. Así, pero era el corral más chiquito. Dice, va a ser de madre y medio, pero no tienen toril. Así que los toros están amarrados y de ahí los vamos a sacar. ¿Ya nunca ha sido esa plana? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y el pinche toro se nos va y se nos va y se nos va. Y para eso, aquí está la gente sentada. Y se nos quitó la riata y le aprieto yo, pero, hijo de la chingada. Bueno, le hacía a la gente, así fue el toro para que aventara a todo el público para dentro. ¿Qué es, pá? Y de chingadera el toro dijo que ya no pudo y se regresa con nosotros, ¿no? No, yo le dije aquí sí me voy a ir caminando para Uruapan, para que no me agarre. ¿Por qué vinieras picarte? ¿Ya de Tenancingo ya se las platicaste? Ya, de los rebozos. Ajá. Ya, ya. Ya dejamos el piche y todo. ¿Por eso lo recuperaste? No, miles, miles, miles. Pero yo era tan chingón que llegaron preguntándome a mí. Eres hijo de la panocha, ¿no? Llegaron preguntándome a mí por Marcelino Vicario. Dice, es el rancho de Marcelino Vicario. Pero estaban en la entrada y yo iba llegando al rancho. Y me pararon, dice, es el rancho de Marcelino Vicario. Sí. Dice, ahí estará. Le digo, ¿quién sabe? Le digo, pero pásale, jefe. Y le doy, le doy y le digo, amigo. Digo, ay, hagan las cosas, yo ya me voy. Yo conocía toda la salida. Que llegaron preguntando por mí al rancho. Yo ya iba llegando igual. Aplicó la fuda. Pues bueno, señores, ya estamos aquí en el rancho de la Aguasarca. El señor Héctor Vicario. Y aquí vamos a ver sus toros de juego. Ahorita vamos a platicar un poquito con el señorón Don Marce. Mira, con que no va a estar abierto uno pa' ahí. No se nos venga el hijo de su pinche madre. Son como 40 pa'. Ah, no manches. Está bonito. Miren. No me voy a meter, la neta. Miren, señores, qué bonitos ejemplares tiene este señor. ¿Eh? Están gordos, güey. Sí, no están gordos. No están. No va a haber un hoyo y me hunda, güey. No manches, eso no es un buen, güey. ¿Eh? Sí, por tu parado, eh. Está re chingón, güey. No se hay agua aquí, güey. Sí. Ah, sí, ahí está. Mira, bájate pa' allá. Vamos a ver los de allá. Mira ese blanquito, pa'. Sí, mira, mira. No quiero ir a ver. Este me gustó. ¿Este más bien? Sí, acá. Mira cómo se para. Bájale, bájale, bájale. Mira. Y el de los cuernitos. Mira qué bonito está este. Puro chulo, pa'. A ver este, infeliz. Sí, ya me sonó el teléfono. Pues esta es parte, señor, de la escota. De las corraletas de rancha Aguasarca. ¿Es Aguasarca o Aguasarca? Aguasarca. Aguasarca, va. Vamos a ver los últimos de acá. No, está grande el rancho. Pero para que vean lo que muchas veces no vemos de los ranchos. Y pues este es el rancho del ingeniero Héctor Vicario. Aquí ya están otras corraletas. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Este ya se está alocando. Miren nomás qué bonitos animales. Hola. Uy, ay, 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 ay. Miren este qué bonito. Ahí si lo llegan a conocer Díganse sus nombres Mira que bonito Que bonito chiquito Que bonito No te vas a saltar wey Que bonito bebe Que bonito bebe Así, así, así Ya wey, ya Que se saltara wey Para donde corres pa Bueno Aquí estamos Estas ya son las últimas Los últimos Se les manda saludos Si o no papá Y pues bueno Parte del rancho Aguazarca Esos hermosos ejemplares Y abajo hay más Abajo hay más El Oliver en el celular Sacando fotos Bueno, voy a parar tantito Para sacar unas fotos Bueno Esa es otra parte del rancho Donde están los becerritos Los novillos Y empezó a chispear Cada rancho Cada rancho tiene su Su estilo Y cada quien Tiene sus espacios Para sus animales Como creen que les pueda funcionar No hay como un lineamiento Así de que tienen que tener Igual el rancho este Así, así, así Cada quien A sus ideas Y a lo que Para ellos considere Que es funcional Miren Y pues más allá Hay más rollo Este ya va a echar un saludo Y va la carretera Pa Bueno Aquí vamos a andar De chismosos Un ratito Y pues vamos a platicar Un poquito con Don Marce El viejito Simpático Nah Es un tipazo Tiene una vibra muy buena Muy, muy buena Hijo de la chica ¿Cuánto gastará el día? Para darle de comer Y luego que no los trabaje Ahorita Ya Pa' para los años ya Sí Creo que no hace nada ¿Ve? Y están Y están gordos, ¿eh? O sea, no los tiene flacos No 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 Sí Ahora 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 Chul Sí 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 Una cosa Bárbara Aquí seguimos, señores Ya me cansé Como siempre Ajá Pues todos estos son Este, cría pues De todos De aquí De mis vacas O sea, no No compras nada No O sea, todos Todos El El 90% Es de Es de Es de las vacas ¿Es toro mexicano? Toro mexicano Fundamentalmente Sí, se ven luego Luego, ¿eh? Porte es hijo De logra maestra Yo tengo logra maestra De semental ¿Este? Sí ¿El de Federico? Sí Él es como bisnieto Del centenario Ah Pero que, este Te venden el semea Lo traen aquí No, yo lo tengo aquí El toro ¿Aquí está? Sí ¿En dónde está? Lo tengo con Con las vacas ahorita Entonces son crías Por ejemplo Este es hijo Del Del Fuerzas Especial Lo tuve aquí también Del Fuerzas Especial Todos los pintos Ajá Son hijos del Fuerzas Especial Con razón le digo A mi compita Aquí hay línea De Federico Sí Sí, aquí tengo Tengo hijos Del Del proyecto O sea, ¿los toros Eran tuyos? ¿O tú se los Alquilan Te los alquilan A ti, Federico? Bueno, no Yo Yo se los O sea, hacemos Este Acuerdos Allá hay quita En la zamaca Ah, ok Ajá Por ejemplo El Fuerzas Especiales Yo se lo compré Ah, ok Pero me lo volvió Él a A comprar Ok Todos esos son hijos Del Fuerzas Aquel, por ejemplo Es el El Guerrero Gigante Ajá Que es hijo del guerrero Aquel Aquel grande Ok A todos esos son crías Crías de mis De mis toros De De jaripel Que chula Eso es un rancho Marce Vente O sea, prácticamente Tú eres criador Yo soy criador Ok Y Y tengo Reforzada Una La La ganadería Por si se ofrecen Este Jugadas Ok O sea, yo soy criador Yo Surto De De toros A las A las ganaderías Prácticamente Todas las ganaderías Importantes Este Les he Vendido toros Les he vendido toros Uy Vente Por ejemplo Este es hijo Del proyecto Si se ve Este es hijo Del jirafales Este lo vamos a llevar A un torneo Vente Este es hijo Del jirafales Este por ejemplo Es un toro Que nació aquí En Huitzuco Ajá Este es hijo De Del Fuerzas Que pasó Pequeño Este es hijo Del Fuerzas Estos también Son de mis Tienen toda la pinta Entonces Este es hijo Del camarón Un torneo Que fue de Hugo De la misión Si Ok Estos son Son hijos De jirafales Este Este también Este es hijo Del proyecto De la mitad Este se llama El huevos de oro Ya está Nos sacamos Unas fotos Es bien Masito Este es hijo Del jirafales Este es hijo Del proyecto Es un toro Criollo De aquí De la De la región Se llama El rey azteca Tu los vendes Ya O sea Si de esta edad O ya para jugar Este por ejemplo Tiene dos años Y medio Es hijo del soldado Imperial No manches Si pareciera Que tiene más Dos años Y medio Es la genética El hijo Del soldado Imperial Este Este sí Este es el proyecto De un hijo También De una Muchacho alegre Este es hijo De Del camarón No De un torneo Se llama El 22 Ajá Este por ejemplo Es De la residencia Del cherry Ok Este Del proyecto Dinamita Ese es Soldado Imperial Ese es Del soldado A Ese es Este es Es el único Toro americano Que tengo Se llamaba Es el único Americano Que tengo Y ese ¿Por qué Lo dejaste? No Me gustó Te encariñaste Me gustó Si se ve El carlos El carlos quinto El autor Que va invicto Ahorita Sin querer Lo agarraste Y jalió Si Carli Dos No pinches Lomotes En esa En aquella parte Traigo 32 Decerros Allá andan Sí Allá también Todos Son De Garipero Ya bajé Hace ratito O sea Aquí el 90% Son Nacidos Aquí En el rancho Que padre Todos Del 90 Mira El pionero De la cría De toros De jaripeo A nivel nacional Fue la selección Michoacana Don Facundo Sí Caballero El segundo Fue don Pedro Gaviña Ok Y en guerrero El primero Fui yo El El que empezó A sacar cría De toros De jaripeo Inclusive Las ganaderías La ganadería De Mi compadre Federico Eh Se llevó Mucho pie De cría De vacas Y ahorita Es el mejor Es el número uno Es el número uno Yo creo que en la república Sí Sí Mexicana De la cría Del toro Sí Pero él tuvo En sus inicios Como base Las vacas Que 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 yo Durante Más de 20 años Fui mejorando La genética Fui mejorando La genética Mira y la gente No sabe eso Sí O sea tú le diste la patadita Sí Podríamos decirlo Podríamos decirlo ¿No? A él y a Joan Yo le vendí este Vientres Ajá En su momento Qué padre Y varios toros De aquí de Aguas Arcas Se han ido A Rancho La Candelaria Mira que buenos datos Pero hoy hoy es lo mejor Que tenemos en medio Sí Para la crianza Sí Y yo pues ahí voy Retomando el tema Y vamos a ver Los becerros Que iban a calar Que están en la parte de arriba Que son hijos fundamentalmente Del Fuerzas Ajá Con las Las vacas Mías Ok Y vamos a ver Qué tal Qué tal Qué tal andaba Así No pues ya con el videíto Vamos a Vas a ver Que te van a llegar Muchos contactos Para preguntar Hoy en día Los ranchos Porque ya Ya se manejan así ¿No? Los ganaderos Ya son ganaderos Comprando toros Y no ganaderos Así como tú Así es Y aquí vamos Empezamos desde Desde el momento De selección Del semental Ajá Nosotros tenemos En esto Más de 30 años Más de 30 años Este Prácticamente Te digo En Guerrero Fuimos los Números Los primeros En que confiamos En que se podía Sacar la cría Todo Y ahí pues Con la asesoría De mi tío De mi tío Marcelino Ajá Don Marce Don Marce Sí Pero O sea El cuidado El manejo Lo has hecho tú Sí Sí Aquí los traemos Este Ahorita Andan libres Los que tienen Los destetados Este Ya que Tienen dos años Ya los metemos A un corral Para que ya Empiecen a tener Y como ves Al muchacho Alegre Pues así Ya los empezamos A manzar Para que ya tengan Para que en el cajón Ya se vayan Acostumbrando Lo sacamos Lo sacamos al cajón Primero les ponemos La gamarra Les traen ahí Un mes Y posteriormente Lo empezamos a meter Al cajón Para que Vayan Vayan Reconociendo Ok Inclusive Hay animales A veces A veces Tenemos Alguna jugada Los llevamos Para que se vayan Acostumbrando Al manejo Al manejo Es todo Todo una Toda una Una escuela Todo lo que es un ganadero Todo lo que es un ganadero Sí No No nomás de nombre Sino realmente Eres un ganadero Sí Así O sea Hay que decir Las cosas como son No te dedicas A comprar toritos Y a jugarlos Así es Y te digo Por ejemplo Este Ahorita Tengo Dos actos De De vientres Uno Anda El El Fuerzas Este Anda El Obra maestra Con las hijas Del Fuerzas especiales Jole Y en Y traigo otro toro Que se llama El Tormenta Que fue hijo del jaguar De la De la canela Un toro que tuvo Sí Guillermo De los destructores Lo traigo con otro Hato de Con otro Hato de ganados Y Tenemos Pajillas Para También Hacer Inseminación Hay un toro Que le tengo yo Mucha Mucha confianza Mucha fe Un toro que Tuvo don Guillermo Campo Que se llama El Zacatiras Vamos a ver Que Que tal Este Le vamos a meter Ahí Hijas del Jirafales Este A ver como Que buena mezcla Se hace No Si 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 Tuve también El golondrino Que tenemos También Este Para Inseminar Hijo del guerrero Es un toro Que Inclusive jugó Más tiempo Que el pequeño Gran guerrero Fueron hermanos Nada más que se Descuadriló Pero lo tuvimos aquí De De Cimental Y si sacó Crías Tiempo Afortunadamente Hijas del golondrino Hijo del guerrero Con Este Hijas de jirafales Osea vamos Vamos a ver Que mezcla Las Las vacas Madres Si De cual jefe Del llanto Del llanto Un toro Sí Toro achilado Con la blanca Toro muy bueno Toro acebusado Pero era De los toros Que Que hicieron Historia Aquí en Este le cambió El nombre Le puso el llanto Porque se quedó Chillando El dueño ¿De el que te lo trajiste? De que me lo traje Era de un sobrino Mío Ah Sí Aquí tuvimos El tormenta Del desierto El caramelo El colibrí El caramelo Salió de aquí Sí El caramelo De aquí El caramelo Salió De la descendencia De los toros De Pedro Gaviño De esa Y de esa Tenemos Tenemos los Los vientres Vientres De ese toro Entonces Ya tenemos ahí Una genética De De muchos años Este Que ahora Pues ya con las tecnologías Ya se puede uno Este Ir 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 Haciendo depuraciones Más Más puntuales Más precisas Para que ya Tengamos Toros Más Más eficientes Ok Para el caramelo Y la Y la base Es El toro mexicano El toro mexicano Aunque Ya En el caso Del fuerzas especiales Pues fue Descendencia Del general Sí Americano Fuerzas Este es un toro Que nació aquí En México Ok No pues tienes Ahora sí Que la crema y nata Aquí Sí 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 Y aquí Digo ya Ahorita se nos Con esto Del De la pandemia Pues este Han bajado Las Las jugadas Hemos jugando Para Para Pues este Tratarlos ¿No? Sí 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 ¿Cuál es el promedio O sea un promedio En venta de un toro De los que tengas aquí? O sea un promedio Un promedio Un 150 mil Desde ahí para arriba De ahí para arriba Ya para abajo No También Sí Hay este Hay algunos toros Que son cumplidores Que todo depende De las palomillas Ok Las palomillas Que estén ¿No? Porque hay Hay toros Para todos los niveles Sí Para el diferente Tipo de jinete Para plazas grandes Pues son toros Tienen que ser toros Que cumplan Con todos los estándares De De calidad ¿No? Hay toros que son Inclusive muy carismáticos Sí Sí El toro Me decía un día Joan Joan Sebastián Dice A ver ¿Cuál es el El mejor toro Para ti? Y yo le Le empecé a decir Pues el toro Que repara Que pare alto Que de Vueltas Vueltas Que tumbe Dice No Es El mejor toro Es que cuando sale el toro La gente se para y dice Ah Sí Siente Sí Sí Esos son toros Este Carismáticos Espectaculares Yo recuerdo que Eh En El Antecedente del jaripeo Había toros Que por sí solos Un solo toro Te llenaba La plaza Una plaza Sí Ahora tienen que hacer Los Este Los que hacen los eventos Muchas Muchas cosas Variaciones Banda Jinetes Plaza Antes un solo toro Te llenaba una Sí Entonces nosotros Nuestra meta Es sacar toros De esa calidad De esa De esa calidad Y hemos Este Afortunadamente Le hemos vendido A las A las ganaderías Más importantes Les hemos tenido Oportunidad de venderles Este Qué padre Venderles todo Las ganaderías más importantes Este Espectaculares De De México Y claro Nos vamos dejando Algunos Para cumplir También Compromisos También Este Nos contratan También Llevamos Los toros O sea Si tienes la jugada Si tenemos La jugada Para Para poder Cumplir Este compromiso Bueno Pues aquí Ya vamos a estar Señores Más Puestos Y obviamente El que quiera Un torito Pues ya están Les vamos a dejar Los números De contacto Para que vengan A ver Estas Bellezas A un verdadero Rancho No a los que compran Para hacerse Ganaderos Este Si es un verdadero Rancho Tráetelas Buenas señores Vámonos Después de haber estado Aquí en el rancho Aguazarca De ¿Cómo se llama aquí? Huitzuco Huitzuco Guerrero Con la familia Cállate Cállate Don 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 su abuelito Del Oliver Que si es como su pariente Don Marce Así que señores Pendientes Aquí vamos saliendo Del rancho Pues ya nos vamos A la casa Después de habernos Aventado casi Tres horas de plática Muy buena Y van a conocer El rancho De aguacerca Cerca 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 Perdón Rancho De aguacerca Ve sus torazos Que van a saber Que toros De que toros Hay la línea Así que nos vemos Señores Ahora si nos vemos Adios 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 Adios